El sin duda alguna es uno de los guerreros más simbólicos que ha tenido la comarca lagunera. Fue creador de uno de los goles más bonitos que me ha tocado ver en este fútbol mexicano. Hablemos del Turco Aput. Esto es Juan Sports. Antonio Aput Nieves nació un 17 de septiembre de 1967 en Tucumán, Argentina, sus inicios fueron en los inferiores del Atlético Tucumán. En la temporada 87-88 salió campeón, logrando también el ascenso a la primera B nacional, siendo esto la segunda división de Argentina. En dicho año, el turco demostró tener cualidades para estar en este deporte, por lo que el equipo Talleres de Córdoba se hizo de sus servicios para la temporada 88-89. Con dicho club, dura dos años para posteriormente llegar a uno de los equipos más importantes de la Argentina, el legendario Boca Juniors, club con el cual logró ser campeón del torneo clausura del año 91, así como también de la Copa Máster de Supercopa en el año del 92. Para la temporada 92-93 llegó un equipo modesto, el deportivo Mandillú de Corrientes, lugar donde solo estuvo seis meses. Para la segunda vuelta a la temporada 92-93 del fútbol mexicano, un equipo que pasaba por problemas de descenso logró hacerse los servicios del turco. Ese equipo era el de la comarca, el Santos Laguna. El turco casi de manera inmediata hizo clic con la afición lagunera. El turco era un medio de contención con mucho carácter y buen toque de balón. Un jugador que no daba por perdido un balón. Tal vez eso fue parte fundamental para que se creara una conexión tan rápida con dicha afición. Simplemente Aput era un guerrero, un guerrero nato. Guerrero como los que tenía el Santos Laguna. Al final de dicha temporada, el club logró salvarse del descenso y eso en gran medida se le deba a jugadores como el turco que sembraron las bases para que el Santos Laguna cambiara de ser un equipo pequeño a ser un equipo que siempre competía de tú a tú con los más grandes. Para la temporada 93-94, el turco ya era un titular indiscutible y uno de los favoritos de la afición. Su cabello largo y su porte dentro de la cancha eran inconfundibles. En el Santos había grandes jugadores y por supuesto goles inolvidables pero el turco Aput realizó uno de los que para mí es simplemente un poema. Dicho gol fue en el Estadio Jalisco contra los de la Academia. Lo que hizo el turco fue simplemente magistral, un gol que sigue y seguirá siendo recordado por siempre en la comarca y en el fútbol mexicano. El turco fue uno de esos casos inexplicables que tiene nuestro fútbol ya que en la temporada 94 sin razón alguna fue transferido al Veracruz donde una lesión lo dejaría seis meses sin jugar y posteriormente llegaría a los panzas verdes de León. Para cumplir 30 años, el jugador argentino decidió retirarse de las canchas. Actualmente se encuentra retirado. Nunca se ha alejado del fútbol, tanto en su país argentina como en México. Tiene el título de director técnico y sigue preparándose. El turco Aput simplemente es uno de los mejores medios de contención que ha pisado suelo azteca. Algunos lo catalogan como conflictivo dentro de la cancha. Yo lo catalogo como lo que es un guerrero. Ese fue el turco Aput. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide dejar en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas del turco Aput? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias!